bueno chicos les quiero dar la bienvenida a este nuevo vídeo un vídeo bonito y lindo una aplicación bastante bonito y atractivo está enfocado en los uniformes de uso institucional pero también le servirá para algo ya que su estructura es libre así que os decidimos compartirlos a ustedes que es la comunidad ya que cada día aprendemos algo nuevo en este mundo bonito de programación así que os invito quedaos a ver todo el vídeo completo porque les quiero dar una pequeña navegación de esta aplicación ya se preguntarán qué es pero los voy a dejar ya para que ustedes sepan de qué estoy hablando vamos directamente con android studio 4.1.2 hemos utilizado esa versión y claro está que hemos trabajado con java así que vamos directamente la aplicación para que se den cuenta de lo que estoy hablando esperamos que se cargue ya en el dispositivo del emulador vamos a ver ya tenemos y en este caso bueno ya tenemos listo la presentación de la actividad ya listo simplemente para ejecutar bueno iniciamos tenemos días camisetas y pantalones esta aplicación está enfocado con recurso humano ya que actualmente la institución nosotros cada día utilizamos diferentes colores de los uniformes por ejemplo el lunes nosotros utilizamos amarillo también el martes rojo que lo que ya tenemos ahí y así sucesivamente entonces está bastante enfocado en las instituciones que utilizan diferentes colores para diferentes días laborales así que vamos a enfocarnos ya directamente también nos tenemos un pequeño menú con estos tres botoncito que es para configurar alarma os quiero hablar de esta alarma en otro vídeo en el físico en el dispositivo físico que les quiero expresar vamos directamente si ustedes nos quieren el código fuente de esta aplicación maravillosa dejen sus comentarios abajo que es bastante sencillo pero también tiene su complejidad por ahí ya que es programación claro está entonces aquí tenemos nosotros vamos a empezar a comentar algunas cosas porque les quiero mostrarle unas partes de presentación de comportamiento de la aplicación rapidito para que ustedes tengan idea de lo que hace esta aplicación vamos directamente ya en la parte de comentarios ok hemos desactivado algunas funcionalidades de la aplicación pero eso no va a ser un problema así que vamos a ir directo ya ejecutarlo para que vamos a empezar a explicarlo bueno chicos si ahora ven tenemos el uniforme ya cambiado porque para el día lunes como les mencioné día el primer día de la semana nosotros utilizamos este uniforme como pueden ver el automáticamente reconoce pero nosotros lo que hemos trabajado pues que sea dinámicamente automáticamente que vaya cambiando y también hemos seteado una alarma que en la mañana pues como entramos a las siete y media ya la alarma te esté mandando mensajitos o notificaciones de qué tipo de uniforme vas a utilizar lo que más adelante en el vídeo les voy a ir mostrando así que vamos ahora con Tuesday le vamos a cambiar en vez de Monday el Tuesday le vamos a dar y aquí le vamos a dar en este botoncito ustedes lo pueden apreciar automáticamente él le va a mandar la notificación o mejor dicho el código actualizado en el dispositivo en el emulador y como pueden ver dinámicamente ya me empieza a cambiar ustedes ya saben que las innovaciones que Google ha venido implementando esta maravillosa ID así que vamos con el otro y seguimos la secuencia y luego os quiero explicar algunos comportamientos muy maravillosos de esto y ahí tenemos chicos como pueden apreciar este va cambiando si ven no solo cambia el uniforme en este caso nosotros no hemos cambiado hoy martes porque en fin hoy es día martes y esta es la fecha que estamos haciendo la grabación del vídeo ha ido cambiando la sección donde dice camisas y pantalones va bajando y fíjense bastante bien cómo va a ir cambiando en este caso le voy a poner ahora el enfoque a Thursday o sea jueves vamos a ver y ahora esperemos la acción aquí una vez que cambie si se fijan va bajando es dinámicamente él automáticamente cada día él te da esta opción así que si ustedes tienen o su institución o quieren aplicarlo en algún tipo de lugar donde se aplique este tipo de comportamiento le queda bien porque tiene alarma también adentro que es más adelante que los voy a estar explicando en un dispositivo físico para que puedan comprobar de que funciona totalmente 100% la aplicación ahora vamos con Friday a verle el último día de la semana donde después de tanto trabajo ya el descanso está cerquísimo y apreciamos el efecto y tenemos verde bueno chicos en este vídeo les he presentado como la aplicación ha venido cambiando su comportamiento de cambio de diferentes colores de la camiseta y ahí pueden apreciar los chicos que también en la tabla de día camisetas pantalones en este caso esta celda ha venido bajando desde amarillo rojo blanco y así sucesivamente así que os invito que sigan viendo el vídeo porque ahora vamos a irnos en dispositivo físico móvil para que ustedes puedan apreciar de que no sólo funciona en Android Studio sino que también en físico así que si ustedes tienen alguna duda o algún comentario que hacer chicos déjenlo abajo nosotros lo vamos a contestar en cuanto podamos y también pues si ustedes requieren de nuestros servicios para crear aplicaciones móviles escritorio o sitios web o algunas cosas que tal vez ustedes quieran consultar con nosotros será un placer para nosotros atenderles su pregunta así que estamos súper abiertos listos para cualquier cosa y vamos directamente al físico bueno chicos ahora vamos a probar en un dispositivo móvil físico bueno este es el mío que yo tengo así que vamos a darle clic en el iconito bueno aquí tenemos ya la presentación total ya como vimos en Android Studio igual en el dispositivo móvil físico pero aquí lo que vamos a experimentar es el de las notificaciones también un solo para que veamos el comportamiento como es que funciona primero vamos a darle clic en estos tres botoncitos que normalmente es para menú así que le damos configurar la alarma y esta vez lo vamos a poner a las 8 y le damos aceptar y ahora nos toca esperar unos cuantos tiempito para que la notificación nos llegue y así sucesivamente para mientras yo les voy explicando algunas cositas de la aplicación bueno como siempre ustedes si tienen alguna duda dejen el comentario abajo y ya como les estoy mencionando que esto tiene mucho que ver dependiendo la funcionalidad de la institución o de dónde o cómo aplicar la aplicación o adaptar la aplicación en una institución este es meramente está dedicado a nuestra institución ya que la aplicación está basado en cada día darte la opción que recurso humano ha asignado en este caso los uniformes así que vamos a ello vamos a ver esperar la notificación de qué manera nos da la presentación ya que también quiere explicarle algunas cositas de las notificaciones bueno ya ha llegado la notificación podemos escuchar el audio y ahora lo que vamos a hacer es desplegar y aquí podemos ver la notificación y ahí tenemos en este caso la imagen pequeñito pero también le podemos dar grande y podemos ver el alarma hoy día martes y nos da la alarma y podemos darle clic claro está cuando nosotros le damos clic automáticamente se apaga el audio y nos manda en el formulario en este caso en la actividad activity que normalmente le llaman en inglés entonces nos manden la actividad para que nosotros podamos ver la aplicación ese es el comportamiento que nosotros le damos puesto claro está pero ahora le quiero mencionar otra cosita que este alarma tiene también configurado de procesarlo en en background en este caso no simplemente cuando la aplicación está activo sino que también puede procesarlo como un servicio de alarma normalmente comúnmente que lo conocemos que debería de ser una alarma normal así que vamos a ver ese comportamiento y lo vamos a explorar también ubicando que queremos a la esta vez nueve signándole así que la damos aceptar y totalmente cerramos la aplicación y vamos a esperar la notificación en este caso vamos a tener que esperar ya que la aplicación está cerrado totalmente claro está de que debería de enviarme esa notificación y vamos a esperar a ver qué tal cuánto tiempo en este caso toma bueno ya tenemos en este caso la notificación y así que lo vamos a desplegar y aquí podemos ver la misma notificación cuando teníamos abierto y esta vez cerrado la aplicación le voy a confirmar de que aquí no hay aplicaciones recientes porque en fin ahora podemos verle el mismo mensaje pero esta vez le voy a dar clic automáticamente nos abre la aplicación directo así que podemos apreciar de que este funcionamiento o este comportamiento ustedes lo pueden aplicar en sus aplicaciones que funcionen o que se adecúen en en este tipo de escenas así que un saludo chicos y muchas gracias por ver los vídeos y también si tienen alguna duda o comentario abajo y tal vez tienen algo o una aplicación que quieran desarrollar ustedes y tal vez quieran de nuestros servicios no lo duden chicos dejen abajo su comentario que nosotros en cuanto podamos atenderlos nosotros le vamos a mandar un mensajito contestándole si hay posibilidad de unir a algún tipo de herramienta para que pueda mejorar algunas cositas no hay problema la idea de Steel Ninja Code es compartir ideas y así nosotros avanzar en los siguientes niveles de programación así fue un placer compartir ideas con ustedes así que un saludo